Hicimos tremenda ruta hoy, hasta el momento el reloj va marcando 33 kilómetros Y está muy increíble esta ruta, de verdad que hoy no pensaba traer drone pero fue lo mejor que pude hacer Las tomas de drone son estas Las tomas de drone son estas Vea ahí me traje a mis mecánicos, mecánicos de confianza, que dice don Andrés, mi mecánico de confianza Tu mecánico amigo en el montañero Qué nivel vea, llegó este muchacho Diego Pro a solucionar el chicharrón Venga Llevo una cámara que dejé por acá Juli es fan de Chicken Rider TV, Juli que se siente conocer a tu ídolo, cuéntanos por favor No, es una gran satisfacción, yo me lo esperaba hoy De verdad, quiere que le firme una nalga La dice, que le firme la dice Sí, 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 bien, 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 ya mismo se le firma Ya mismo se le firma, transmitiendo desde un entrenamiento de BBB al lado mío, Chicken Rider Y Carro acompañamiento de Thule Tremendos, ¿no? Chicken Rider otra vez Y acompañamiento de Thule Chicken Rider Acompañamiento de Thule Y este es el panorama ¿Qué más, Will? Bien ¿Cómo va? Qué pena meterme por acá ¿Por dónde? Bueno, con ustedes, me disculpan No, no No, no No, no ¿Qué más, bien? Ahora la salida se cobra ¿Sí? Ahí está, ahí está Gracias, señora, para grabarlos a ustedes haciéndole bullying a su CEO Vamos, pollo Dale duro, 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 pollo Ah, güeyito Tras un son enamorado Aquí me acabo de encontrar a Lady MTB Ya es hora de que Lady cambie su Instagram a Lady MTB ¿Verdad? Sí Es justo Juli, unas palabras ¿Qué quiere que diga? Usted que ya subió El señor ya subió antenas y volvió a bajar para subir conmigo otra vez Entonces... Nos esperan tres kilómetros, de los cuales hay mucha técnica La parte final es súper técnica, hay que guardarse para eso Sí Vamos por ello ¿Dónde está la barra del pollo? ¡En cuál le fue el otro machito aquí? Muchachos, es mi muchacho ¿Vamos? ¿La última? ¿La última? No podía suena así, se verá bien Silencio Para participar Silencio ully Woo La segunda, la segunda suena La segunda y su personaje Guerrero, la segunda suena Hermano o negra Nuestro amigo Chicken Rider del amor Cuéntanos eso de los matripuntos, amigo Para que lo dejen callejear tanto Y salir tanto a montar bicicleta Eso se llama portarse bien en la casa Atender la cama, lavar la loza Sacar al perro Hacer mercado Portarse bien, como cuando uno va al colegio Si se porta bien, va al parque O sea, si no tiene tres anotaciones en el observador Puede salir Exactamente